No quiso ceder su asiento a un pequeño en un vuelo y está siendo duramente criticada Esta mujer de 34 años la están atacando con todo en las redes sociales porque no le quiso ceder su asiento a un pequeñín para que fuera más cómodo para que fuera más a gusto junto a su madre Y con esta información quizás tú digas ¡Ah! ¡Qué culerita! ¿Por qué no cedió su asiento? Pero la realidad es que esta chava de 34 años que tiene sobrepeso cuenta que se sentía muy incómoda en otras ocasiones cuando le tocaba volar y que nada más compraba un vuelo porque el sobrepeso la hacía sentir muy incómoda al ir tan pegada a la gente y es por eso que en esta ocasión decidió comprar dos asientos para ir más a gusto y para no sentirse tan incómoda y también yo creo no incomodar tanto a las otras personas porque te aseguro que esas personas de esos vuelos han de haber dicho ¿Por qué carajo si no cabes en un asiento no te compras dos? Bueno, ahora que se compró dos se la están haciendo de pedo también porque resulta que en esta ocasión que compró dos asientos para irse más a gusto llegó una madre con su pequeñito de aproximadamente un año y le dijo, no le pidió ni le preguntó le dijo que se sentara en solo un asiento para que su hijo pudiera ir más a gusto, más cómodo en el asiento de en medio a lo que esta chava dijo, no ni mergas, yo compré dos asientos ¿Por qué te debo de ceder uno? La mamá se puso histérica, hizo un drama pero al final la azafata le dio la razón a la chava de 34 años porque sí, ella compró dos asientos para irse más a gusto no tenía la responsabilidad Viajar con niños pequeños es muy difícil, yo lo sé sé de lo que te hablo porque ya me ha tocado viajar con mi pequeñita pero la responsabilidad es de nosotros los padres si queremos ir más cómodos pues paguemos un poquito más de dinero y si no tenemos para pagar para esas comodidades pues ni modo, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene